Un hermano que es adicto y tiene problemas con la droga y el alcohol y necesitamos de la ayuda de alguien, que alguien nos escuche porque hemos ido a los tribunales, comisaría, que es lo que nos hemos hecho y necesitamos que se lo internen porque corre peligro la vida de mi mamá y de los alrededores también porque tengo mucho sobrino y él cuando está en crisis, drogado o borracho, no sé cómo está, no sabemos qué puede llegar a ser él, porque no se mide. Mi mamá ya fue golpeada por él y ¿qué hace? Que tuvimos una marcha de ni una menos, ni una menos, mucho menos mi mamá. No, 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 ya basta, mi mamá es una señora grande, necesita un poquito de tranquilidad, ya necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos dé una solución, por favor, porque ¿qué esperan? ¿Que acabe con la vida de mi mamá? No, pero los tribunales lo tienen, se la van las manos una a la otra, te mandan de acá, te mandan de allá, que a la fiscalía, que al roballo, que a la comisaría, que al médico de la comisaría y no, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un ataque de estos, así como vos estás mencionando, tu hermano? No, anoche, anoche, vino la décima, vinieron el 9-11, agresivo, hasta con lo mismo policía, que si vos vas y le preguntás a los policías de la décima, son golpeados por mi hermano los policías de la décima. ¿Qué es lo que le han dicho? Y que cuando él está en crisis nos dieron una orden que llamemos a la décima o al roballo que vaya en el internet. Pero ¿qué pasa? Se lo llevan, está bien, se le pasa la crisis, se le pasa el estado en el que está y lo vuelven a traer. Y a los dos, tres días o al rato nomás ya está igual. Y no se puede vivir así, no se puede vivir así, ya basta, basta, basta. Necesitamos, no sé, hoy en día tanta campaña política, tantas cosas que se gastan. ¿Por qué no gastan en algo para decir, este chico está enfermo, tenemos un lugar? ¿Qué tanto se dronar? ¿Qué tanto? No hay nada acá. Acá en Paraná es una vergüenza, porque nadie te da una solución para un adicto. Adicto de nada.